Hace unos días, el sector hotelero dio a conocer que la apertura de Cuba económica con Estados Unidos podría afectar negativamente al turismo en Quintana Roo, específicamente en la ciudad de Cancún. Incluso, otros sectores han coincidido que podría considerarse una amenaza. Sin embargo, las autoridades de Benito Juárez dicen lo contrario, pues consideran que Cuba no tiene, por ahora, los recursos materiales, humanos ni la infraestructura parecida a la de Cancún con la que puedan competir. Actualmente, la promoción de Cancún como destino turístico se ha enfocado en atraer otro tipo de mercados como lo son el médico, el deportivo e incluso el turismo de bodas. Cabe señalar que tan solo en el 2014 aumentó a 5 millones el número de turistas mexicanos que visitó la entidad, quienes, al igual que los extranjeros, han ido abandonando destinos turísticos como Acapulco a raíz de la ola de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!